Good morning students of the elementary school. Welcome to the English class. Today is Tuesday, December the 7th. Hoy es Marte 7 de diciembre y vamos a empezar con la clase de hoy. This is the English class corresponding to week 29. Esta es la clase de la semana 29 de la clase de inglés para los niños de la básica elemental. The topic of the class today, el tema para hoy es Reading the Time. Vamos hoy día a aprender a decir y a ver la hora en idioma inglés. Por supuesto, en clases futuras estaremos viendo o estaremos volviendo a ver este tema, pues no es algo que a veces pueda aprenderse solo con una clase. A veces puede tomar cierto tiempo aprender a ver la hora o a decir la hora en nuestro mismo idioma, más aún en otro. Por eso vamos hoy día a ver la primera clase de este tema, Reading the Time o Diciendo la Hora. Antes de empezar, aquí en el grupo de WhatsApp, como en esta ficha, tenemos el vocabulario de unidad con su correspondiente significado. Donde yo ponga la marca, usted va a poner el acento enfático. Es decir, allí es donde va a sonar con mayor fuerza la palabra. Vamos a empezar entonces, primero agrandando un poquito esto. Empecemos entonces con Time. Time is the word. Cuando hablamos de Time, hablamos del tiempo o la hora, ¿verdad? Por ejemplo, si yo miro mi reloj digital y me dice estoy aquí, entonces yo puedo decir que the time, la hora, the time, it's 5.30. 5.30. Así de simple decimos la hora en inglés. It's 5.30. Lo más probable es que tal vez le haría bien a usted recordar los números en inglés. Ya los hemos visto, ¿verdad? From 1 to 10. And the 10 numbers too. Cuando hablo de 10 numbers, me refiero a las decenas. Por ejemplo, 20, 30, 40. No hace mucho vimos eso, ¿verdad? Estos números de aquí son claves a la hora de decir la hora. 50, etc. ¿Verdad? Entonces, es importante recordar o repasar los números para decir la hora. En este caso de Time. It's 5.30. Son las 5 y 30. Y siempre iniciamos diciendo la hora con el verbo to be. It's, si son las 7 y 30, it's 7.30. It's 7.30. Son las 7 y 30. It's 7.30. Debo decir it's para que la hora esté correctamente dicha. It's 7.30. Por eso, cuando hablamos de qué hora es, decimos what time. ¿Qué hora es? What time? En este caso, what time is it? It's 7.30. What time is it? It's 5.30. La pregunta entonces es, what time What time is it? What time is it? Si esta es la hora, por ejemplo. Simple. It's 2.25. Por supuesto, también puedo decir it's 25 after 2. ¿Verdad? Pero eso es más complicado. Empecemos siendo sencillos. What time is it? It's 7.30. It's 2.25. Para decir los números, va a ser esencial que ustedes repasen primero los números. No lo voy a hacer, perdón, para decir la hora es esencial que ustedes digan, se conozcan bien los números. No vamos a repasar ahora los números porque ya lo hemos visto en clases anteriores y después nuestro video se hace demasiado largo. Pero los invito a volver a ver el video, si no me equivoco, de hace dos semanas, donde aprendimos los números no solo del 1 to 10, no solo del 1 al 10, sino también las decenas como 20, 30, 40, and 50. Vamos con el vocabulario. Esto ya lo hemos visto en una clase anterior, las partes del día. Midday, hablamos de mediodía. 12 del día, por ejemplo. Morning, afternoon, afternoon, hablamos de la tarde, and evening, la noche, ¿verdad? Sabemos que afternoon son las últimas horas de la tarde e evening es ya cuando la noche ha caído por completo. Clock, esta palabra va a ser clave en la clase de hoy. Clock, sabemos que es el reloj que ponemos en la pared y que por lo general indica las horas así más o menos con los números a los lados. No es una cara por si acaso, es un reloj de pared, que comúnmente uno guinda en la pared. El reloj que uno usa en la muñeca, vamos a suponer que esto es una mano. El reloj que uno usa en la muñeca, eso no se llama clock, eso se llama watch. No es parte del vocabulario, pero es bueno que lo sepan. Eso es watch, el que ponga en la pared, eso de ahí es clock. Pero también esta palabra clock va a ser clave cuando yo diga la hora. Particularmente la voy a usar con la letra O para decir o clock. ¿Qué significa o clock? Vamos a usar esta expresión o clock. A ver, vamos a poner bien para que nadie se me confunda. Clock. Clock. Para indicar que no han pasado ningún minuto, sino que es una hora sin minutos. Por ejemplo, what time is it? ¿Qué hora es aquí? It's seven. ¿Ok? Son las siete. No hay ningún minuto que ha pasado todavía. Son siete en punto. Eso es lo que significa o clock. Voy a usarlo cuando quiera decir que hay una hora en punto. En este caso, it's seven o clock. Si en vez del siete estuviera el ocho, it's eight o clock. Si en vez del siete estuviera el diez, it's ten o clock. ¿Sí? Ahora vamos a suponer que la hora es it's eight o clock. Three. Son las ocho y tres. Los relojes digitales nos dicen esta hora, ¿verdad? ¿Cómo yo digo esto de aquí? Esto, este, este cero de aquí. Voy a usar así mismo la letra O. Aquí. Entonces, what time is it? It's eight o three. It's eight o three. Aquí yo no puedo decir it's eight o clock porque son ocho y tres. Tengo que decir que son ocho y tres. Eight o three. Si quiero decir que son siete y cinco. It's seven o five. Este o lo voy a poner, ¿verdad? Cuando ya se va, empieza a pasarse los minutos de la hora. Ya no es en punto, sino que ya hay cinco minutos. Pero este o solo lo voy a mencionar hasta que llegue al nueve. Por ejemplo, son las seis y nueve de la tarde. It's six o nine. What time is it? It's six o nine. Son las seis y nueve. Ya una vez que pase el minuto y ya lleguemos a las seis y diez. Y ahí ya no puedo decir O. Solo voy a decir O hasta que llegue al minuto nueve. Ahora también a usted, si se le hace muy difícil, puede no decir O, sino simplemente it's six o nine. Pero lo mejor es decirlo así. It's six o nine. It's eight o three. It's seven o five. No digo zero, porque cero en inglés es zero. Pero aquí no digo zero. Digo O, como que digo la letra O. ¿Sí? Bien, seguimos entonces con algunos verbos que hemos visto en clases anteriores, como wake up. Wake up. Lo primero que hacemos en la mañana, ¿verdad? Es despertarnos. Wake up. To play. Play. The action of play. La acción de jugar. Have lunch. Have lunch. Almorzar. También podemos decir eat lunch. Uy, perdón. Eat lunch. O simplemente vamos a dejarlo ahí nomás en have lunch, que es almorzar. Watch TV. Aquí tenemos el significado watch TV. Siempre TV en mayúscula. Watch TV. Go to school. Go to school. Ir a la escuela. Soon you will go to school. Just like I will. Pronto tú y yo iremos a la escuela. No tan pronto, pero en algún momento lo haremos. Sí, llegué a una palabra que no puso significado, pero bueno, es una fruta. Que tal vez puedas reconocerla ahora, por cómo la dibujo. Tiene unos cuadritos así. Aquí nos referimos con pineapple. Una piña, ¿verdad? Aparecerá en la clase de hoy. Y probablemente aparezcan unas palabras que en el camino las iremos descubriendo. ¿Sí? Muy bien. Empecemos entonces con las actividades de la ficha. ¿Verdad? Pensemos en la rutina. O en nuestra rutina diaria. Una rutina es un conjunto de actividades que hacemos por lo general todos los días a la misma hora y en el mismo lugar. Eso nos referimos con routine. ¿Cuál es tu rutina? Pensemos en la rutina de este niño. Piensa, ¿qué es lo primero que tú crees que él hace en el día? ¿To play? ¿Jugar? ¿To eat dinner? ¿Eat, sorry? No, it's not... ¿Y a breakfast? ¿To have breakfast? ¿Desayunar? ¿To watch TV? ¿To go to school? ¿O to wake up? ¿Qué es lo primero que hacemos al despertar? Al levantarnos. Bueno, precisamente lo que acabo de decir. We first wake up. Lo primero que hacemos es despertarnos. Wake up. Esa sería la rutina número uno. Then, luego, ¿qué hacemos? What do you do next? Puedes ayudarte con los clocks o los relojes que están aquí arriba. ¿A qué hora se levanta él? Dice aquí, six o'clock. Six o'clock. Porque es ahí en punto. O'clock que se levanta. ¿Qué hace luego? El reloj nos lleva acá. At seven, a las siete. Seven o'clock. He has breakfast. Entonces, the second activity is to have breakfast. La segunda cosa que hace es desayunar. Obviamente, se entiende que él ya fue al baño, se peinó, se cambió, tomó una ducha, se lavó la boca. Entonces, se entiende que en esa hora, de seis a siete, ya hizo todo eso. Por eso, at seven o'clock. A las siete en punto, he has breakfast. Next, what does he do? Luego, ¿qué hace? Veamos los watches. Here is seven. Here is eight. Here is eight p.m. ¿Verdad? Aquí nos lleva, entonces, el siguiente reloj a eight o'clock. At eight o'clock, he goes to school. So, in the next activity, we can say that he, or the action, is go to school. Como parte de su rutina, lo tercero que hace es ir a la escuela. He goes to school. Right? Then, what does he do? ¿Qué hace luego de la escuela? Ya vimos esto, entonces. It's done. It's done. It's done. Then, he plays. He plays at five. At five o'clock, he goes to play. So, number four, la siguiente cosa que hace es jugar. To play. En este caso, to ride a bicycle. Son cosas que todos, ¿verdad? Todos los niños en algún momento hacen o forman parte de la rutina. Despertarse, desayunar, ir a la escuela, jugar. And, of course, at night, en la noche. ¿Verdad? Esta es la última actividad, entonces. At, ¿en la noche a qué hora? At 8 p.m. At 8 o'clock. Pero ya no hablamos de la mañana, sino evening. P.m. He watches TV. So, the fifth activity in the routine is to watch, watch. ¿Qué ve? La televisión. TV. He watches TV. Yo creo que usted, entonces, ya puede poner las actividades en su lugar correspondiente. He first wake up, primero se levanta, he first wake up, then he has breakfast, or he eats breakfast, which is action two. Number three, then he goes to school, ¿dónde está? Go to school, here, it's three. And then, when he returns home from school, he goes out playing, in this particular case, to ride the bike. And finally, ¿qué hace al final? He finally watches TV. He finally watches TV. This is the number five. Y acabó la rutina o el día de nuestro amigo. ¿Verdad? Entonces, vamos a repasar esto de aquí. In picture number one, what does he do? He wakes up. What time does he wake up? He wakes up at six. Él se levanta, ¿a qué hora? At six. Picture two, what does he do? He has breakfast. What time does he have breakfast? He has breakfast at seven. A.M. Three. What does he do? He goes to school. And what time does he go to school? He goes to school at eight a.m. Now, in this picture, what does he do? Number four. In this picture, he plays. And what time does he play? He plays at five o'clock. Finally, number five. Finally, number five. What does he do? He watches TV. And what time does he watch TV? He watches TV at eight a.m. What time does he do? Pronto, también podremos todos poder formar oraciones de manera correcta. Por el momento, estamos reconociendo vocabulario y también viendo cómo decimos la hora de manera sencilla en idioma inglés. Pues, el inglés es un idioma sencillo que no debemos complicarlo. ¿Sí? Entonces, what time hemos aprendido qué es? ¿Qué hora es? What time is it? Ahora, si quiero preguntar una acción específica. What time do you have lunch? What time do you have lunch? ¿A qué hora almuerzas? In this case, I say I eat lunch at twelve fifteen. At twelve fifteen. A las doce y quince. At twelve fifteen. Si no quiero ser tan específico, puedo usar las partes del día, pero ya no uso at, sino in. For example, what time do you wake up in the morning? What time do you have lunch? I have lunch in the afternoon. At twelve fifteen. Dejame cargar la computadora antes de que se nos acabe el recorrido. Y se nos arruine la clase. Right? Se dese cuenta que para decir la hora, si yo le pregunto a qué hora usted se levanta, usted tiene que responder usando la preposición at, y ahí viene la hora. Por ejemplo, yo, I wake up at seven o'clock. Yo me levanto a las siete en punto. At seven o'clock. Ahora usted me pregunta, Mister, ¿a qué hora usted almuerza? Yo le digo exactamente al mediodía. Entonces, ahí ya uso in, para decir la parte del día. I have lunch in the midday. Yo almuerzo a mediodía. Pues recuerden que midday también puede decirse noon. Que es las doce en punto. Ambas maneras son correctas, ¿sí? Pero si digo la hora, debo decir at. Entonces, si yo digo, por ejemplo, que yo al desayuno. Seven thirty. I have breakfast at seven thirty. I have breakfast at eight twenty. I have breakfast at ten o'clock. Para decir la hora, debo indicar o debo usar la preposición at. La cual irá antes, por supuesto, de la hora que estoy mencionando. ¿Sí? Y recuerden que para las partes del día, ejemplo, in the midday, in the morning, en la mañana, in the evening, en la noche, ya no quiero decir la hora, sino simplemente la parte del día. Ahí ya no uso at, sino in, porque es más general que at. ¿Sí? Pero básicamente para decir la hora, uso at. No sé si ustedes, niños de la elemental, sepan ya en español cómo decir la hora. Pero no es lo mismo decir la hora desde un teléfono, desde un, perdón, que teléfono, desde un reloj digital, es decir, el que nos dice la hora así, a un clock o un reloj de pared como el que está allí. Pero es sencillo. Recuerden que cuando el grande, o sea, el minutero, está en el doce, es porque no ha pasado ningún minuto. Por lo tanto, será o clock, sea cual sea la hora. Si es que está ahí, en el doce, entonces sería simplemente de ubicar dónde está el pequeño y podemos decir entonces What time is it? ¿Qué hora es aquí? It's El pequeño Nine O'clock It's nine o'clock Sí, pues el largo está en el doce y cuando eso ocurre decimos que la hora es en punto O'clock So, what time is it here? What time is it here? It's eleven Usted pone It's eleven O'clock Sí, y debe de empezar diciendo It's Eleven O'clock In this case What time is it? A ver, hágalo usted ¿Dónde está el pequeño? What number? How do you say this? ¿Qué número es este? One Two Three Four Five Six It's six O'clock O sea, seis Es en punto ¿Ok? The same happens right here What time is it? It's five Five Lo mismo O'clock Esto se dice O'clock Solo digo O'clock Cuando No han pasado Ningún minuto Como lo ocurre Lo que ocurre En todos estos casos De aquí Donde siempre La hora es En punto Seis en punto Once en punto Nueve en punto Pero recuerden Que si ya han pasado Minutos Por ejemplo Ya no es Five Sino que ya aquí Este minutero Avanza al uno Recuerden que Cada número Significa cinco O equivale A cinco minutos Entonces Si ocurre esto Por ejemplo Ya entonces Estamos hablando De que It's ¿Qué hora era aquí? It's five O'clock Si ya ocurre esto Five O'clock O'clock Son las cinco Y cinco It's five O'clock O también puedo decir It's five Past Five Que es la manera difícil Que no la recomiendo yo Por el momento Simplemente diga el número It's five O'clock O'clock Si Solamente voy a usar O'clock Hasta que llegue al nueve Por ejemplo Pasan cuatro minutos ¿Qué hora sería? What time is it? It's five O'clock Ahí sigo diciendo esto O'clock Pero si pasa un minuto más Y ya llego a esto What time is it? ¿Qué hora es aquí? It's five Ten Ya no digo O'clock Porque ya Pasé Esto de Esto de aquí Ya empecé A usar números De dos dígitos Entonces It's five Ten O ten Past Five O ten After Five O simplemente Que es lo que recomiendo yo It's five It's five It's five Ten En una clase pasada Yo les indiqué Que en español Nosotros decimos Son las cinco Y diez Son las ocho Y veinte Son las diez Y treinta ¿Verdad? En inglés No decimos ese Y Simplemente Decimos ambos números Pero si usted quiere Puede Separarlos Con Con una rayita No It's five Ten Pero esto no es necesario It's five Ten Period It's five O'nine It's five O'five O'clock Únicamente Cuando Es En Punto ¿Sí? Very good En esta actividad Vamos a ver su creatividad Dice Listen and Draw What you Hear En realidad Nos vamos a leer Vamos a escuchar Aquí está Lo que yo voy a decir Ahorita Danny Goes to school In the morning Dice que Danny ¿Verdad? Danny Supongamos que este es Danny ¿Qué hace? He goes to school Va a la escuela ¿En qué momento del día? En la mañana Dice Eso es lo que yo voy a dibujar aquí Vamos a dibujar el sol Que significa que aún estamos de día ¿Verdad? Vamos a dibujar a Danny Y vamos a dibujar lo que hace también Dice He goes to school In the morning Dice que él va a la escuela En la mañana Y es lo que Vamos A dibujar en cada una de estas Vamos a poner que tiene aquí una mochila So he goes to school In the morning Aquí no debemos de escribir nada Solo dibujar En este caso dice Mary Ya Mary no sería un niño Sino una niña Mary Eat pineapple An egg for breakfast Dice que en el desayuno O sea cuando aún es de mañana Cuando aún es en el día Dice que ella O sea Mary Come huevos y piña en el desayuno Entonces podemos para allí Nosotros dibujar ¿Verdad? Lo que María come En el desayuno En el desayuno Huevos con piña Nunca he comido eso yo Pero ahí tenemos entonces Lo que nos pide la actividad Vamos a hacer lo mismo acá Dice Carlos plays in the afternoon ¿Qué significa play? Acá ya vimos En el En el En el En el vocabulario ¿Verdad? He plays El juega ¿Verdad? También vimos que lo hace en la tarde Entonces usted puede Dibujar Esto de aquí En el espacio And finally My family Watches TV at night Luego dice que Mi familia Ve TV En la noche Entonces ya no voy a dibujar Un sol ¿Verdad? Puedo dibujar una luna Por aquí Unas estrellas Tal vez dibujar El espacio oscuro Y voy a dibujarme a mí Dice aquí Mi familia O sea debo dibujar También a las otras personas Que conforman Mi familia Papá Mamá Y por supuesto Haciendo la acción Que aquí dice Watch TV ¿Verdad? Watching TV Y luego vamos a poner Que lo hacen en la noche Pues es lo que dice La información Claro que no va a ser Lo mismo que yo estoy haciendo Usted use su creatividad Para dibujar Como a usted Le parezca Ahora yo si le pregunto When ¿Qué significa When? When es lo mismo Que what time Pero es más general Significa Significa Cuando Si no quiero decir La hora Si no solamente Cuando algo ocurre ¿Verdad? You just say When Example When do you do All these activities When do you play Cuando juegas Por ejemplo En mi caso Yo juego en la computadora Lo hago en la noche Cuando ya he terminado Mi trabajo Yo aquí pondría Evening Porque es la hora En la que yo juego I play In the evening What about study? Yo estudio En las tardes ¿Verdad? So What do I do In the afternoon In the afternoon I study Yo aquí pondría Por ejemplo Afternoon Porque es la hora En la que yo Estudio Now When do you eat Lunch? In my case I eat lunch In the midday En mi caso Yo almuerzo Al mediodía ¿Verdad? Lo más probable Que usted también And Go to sleep En este caso No es despertarse Sino es Ir a la cama Go to bed En la acción No sé si está En el vocabulario Que le puse al principio Si no está Ustedes lo incluyen Por supuesto Yo esto lo hago También en la noche Después de jugar En la computadora ¿Verdad? Go to bed Usted tiene que poner En qué parte O en qué momento Del día Hace todas Estas acciones Puede poner Morning Evening Afternoon En midday No recuerda Qué significa eso Revise El vocabulario De unidad Que está aquí Qué significan Esa parte Del día Vamos ya Entonces Aquí se ha movido Un poquito La tarea Pero ya La voy a arreglar Para que cuando Usted la imprima Usted ya sabe Que desde donde Dice homework Semana 29 Es que usted Va a poner En el portafolio Lo demás No porque Es la clase Que hemos desarrollado Juntos Así que no debe Imprimirse Si no quiere Pero no debe Incluirse En el portafolio Veamos aquí Qué es lo que Vamos a hacer La primera Actividad De la tarea Es que vamos A responder La pregunta Y luego Vamos a preguntarle A un familiar O a un amigo Que viva con nosotros Sí La pregunta Va a ser What time? A qué hora? What time? A qué hora? What time do you have breakfast? A qué hora desayunas? Aquí vamos a poner La información De nosotros Y aquí ponemos La información Del familiar O el amigo En este caso He Has breakfast At seven Esta persona Ha puesto en el ejemplo Que lo hace A las siete Usted debe Preguntarle A un familiar O un amigo What time Do you have breakfast? A qué hora desayunas? Pero usted me lo pregunta Mi teacher What time do you have breakfast? I have breakfast At eight Yo desayuno A las ocho At eight Right? Ahora Continuemos con la segunda What time do you go to school? A qué hora Baja en la escuela Si Usted Aún no está Yendo a la escuela Va a poner La hora A la que Comúnmente Antes de la pandemia Usted Iba a la escuela La pregunta Yo me iba a la escuela Como soy docente Tenía que estar antes Que ustedes Por eso I went I went to school I go to school Normally At six O'clock Tiene que poner A qué hora Usted Iba aquí A la escuela What time Do you play? Play A qué hora juega? Me lo pregunta A mí I play At seven Yo comúnmente juego A las siete De la noche What about you? Aquí usted va a poner De usted A qué hora Usted Hace Estas actividades En este caso Jugar Si usted Vuelve a las cinco De la tarde Aquí pone I play At five O'clock O si de pronto No hay cinco Cinco en punto De pronto Vuelve a las cinco Y treinta At five Thirty Then what time Do you have lunch? Aquí va a almuerza You Aquí pone De usted And your friend Y aquí es Su amigo O vecino Por eso dice Classmate Tú Como no estamos En la escuela Vamos a hacerlo Con alguien En el hogar Puede ser Mamá Papá También What time Do you read O watch TV? Yo sí leo Todos los días Sobre todo Antes de dormir Yo me pongo A leer At eleven Thirty A las once Y treinta Fm Yo leo Todos los días Un libro Para poder dormir Memor What about you? Y usted? What time Do you watch TV? Or read? Aquí quiere usted Ver televisión O leer Usted va a poner Aquí la hora En la que lo hace And what time Do you finally Go to bed? En mi caso I go to bed Yo siempre Voy a la cama Y voy a dormir A twelve Thirty A.m A las doce Y treinta A.m Si digo A.m Ya es la madrugada ¿Verdad? Si después De haber leído Una hora What about you? ¿A qué hora? What time Do you Go to bed? Usted pone La hora En la que hace Estas acciones Aquí Y en la última Actividad Dice Read the sentence And draw the clock Ahora usted Va a dibujar El reloj Y va a poner La hora Que le dicen Aquí One Two Three Aquí dice It's three o'clock Entonces Three Aprendimos Que en el doce Es cuando no ha pasado Ningún minuto Y eso sería It's three o'clock Usted solo va a dibujar El reloj Aquí sería It's midday Sabemos que midday Es esta hora De aquí ¿Verdad? Entonces es lo que usted Va a dibujar aquí Pero en el clock ¿Si? Te lo va a poner ahí Y eso es parte De la tarea Y ese es el fin De la clase De hoy Aquí voy a arreglarles Ya mismo Para que a ustedes No les salga Este error De aquí Aquí ponen Nombre Y fecha ¿Verdad? Y no olviden Ir archivando Sus tareas Y no enviar Nada Si no hasta El final Del gimestre This is the end of the activity La clase de hoy Ha sido importante Porque incluye Verbos de rutina Lo cual forma parte En nuestro entorno Diario Así que les sería Bueno niños A todos ustedes No Archivar esta clase Y verla varias veces De ser posible Algo que no se puede hacer Cuando nos conectamos Vía Telemática En vivo Por una clase En internet Thank you very much Keith For watching the video We will continue Next week Seguiremos la próxima semana Y gracias a todos Por ver el video Estudiantes I will see you The next week Nos vemos la próxima semana Goodbye Adios